Acá y Allá Estudios Advertencia, los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con el compaoz Este podcast es original de Acá y Allá Estudios Amigos, estoy muy muy contento de tener este invitado A lo mejor ustedes ya se dieron cuenta en la miniatura, en el preview ya se dieron cuenta Pero para mí es un honor tener este vato aquí en el podcast, mi compa Régulo, Régulo Caro ¿Qué tal, viejo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Igual, un placer, como te decía hace rato ahí que ya había mirado tus podcasts Y se me hizo curado, la neta, cuando te mandé el mensaje porque ya sabía que iba a venir para Cuyacán Y por lo que te decía ahorita afuera de que estábamos grabando que ya sabía que iba a venir para acá hacer promoción Y le decía a mi equipo, no, pues ¿por qué no ponen podcast? Y eso, ahorita lo que estaba rifando y que es más, para un artista pues como que fluye más el que la gente te conozca Si tú estás dando para emocionar una canción o lo que traes nuevo, pues la gente conecta más Si tú lo estás platicando como en una plática, pues no tanto la típica de que este, ¿qué estás haciendo? Si, 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 como una plática más, más fluida Más fluida, si, 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 que eso es Pues mira, para mí es un honor tenerte aquí No, gracias La neta, entonces seas bienvenido al podcast número uno de todo México Yo siempre lo digo así A ver, güey Seas bienvenido acá entre nos con el Compa Voz Eh, güey, yo te voy a confesar algo, güey Está bien chingón O sea que me mandaste mensaje, güey Pero como todo se va acomodando Bueno, es mi forma de ver las cosas, ¿no, güey? Te digo, yo escuchaba tu música Eh, y digo, escuchaba porque en aquel momento era a lo mejor más Y tú sabes que uno va cambiando de A lo mejor ahorita escucho mucho Matiz o otras rolas, ¿no? Sí Y, y, y tenerte aquí, güey, es lo que te decía fuera de cámaras Compartir este espacio contigo No, hombre, güey, la neta Está, está bien chingón, pues la neta Cómo todo se va Acomodando Acomodando, güey Es parte de este Sí, pues como te digo Eh, yo miré Por pura coincidencia Porque había estado mirando muchos podcasts recientemente Y, pero de repente me saliste en el feed ahí Y me acuerdo que miré el de los, de los arroyos El del Enrique de los arroyos ¿De los arroyos? ¿De los arroyos? Eh, los del arroyo Los del arroyo, de los arroyos El Enrique, le mando un saludo al viejo Este, y de repente ya Pues una vez que lo mires, pues ya te lo va recomendando YouTube, ¿no? Y entonces ya después alguien me, me, me etiquetó Me mandó un mensaje Ah, te mencionaron en un podcast ahí Que el Jorge Santa Cruz Que también le mandó un saludo a mi compa Y este, y pues ya como Dije, ah, está curado Digo, porque está diferente, pues No es la, el, el, la típica De que, pues que hay muchos también Podcaster, podcasteros Podcasteros Que no saben Eh, llevar una fluidez en la plática Pues nomás se quedan como que Se los come león, digo yo Sí, sí, sí Pero esto está chido, el formato está curado Y está interesante Y no es, no es común Pues qué chingón que llegó a tu gusto Porque la neta también soy bien castroso O sea, si subo un chingo de clip Sí Y es lo que nos ha estado posicionando Sí En estas, estas, estas Que, ¿cómo la ves tú? Porque muchas veces dicen Es que la, la, la perseverancia Estar ahí es lo que te lleva al éxito Yo digo, pues no tanto eso, ¿no? O sea, siento que es un cúmulo De varias cosas Pero esa es una de ellas, pues Pues en todo, en todo En todo la, el, el éxito De cualquier cosa Lo que hagas Pues son muchos factores Y yo, siempre que me preguntan a mí Ey, ¿qué, qué le aconsejas A los nuevos talentos O a los músicos O a los artistas Que están empezando Yo le digo Pues son muchos factores Que a, que a la mejor A, a, a mí me funcionaron Diferente a, a, a otros A mí, por ejemplo Yo que nunca pensé Dedicarme a la música Eh, a mí uno de los factores Que me, que me, pues que me Tiene aquí donde estoy ahorita Es la suerte Yo siempre digo La suerte a mí me favoreció En el momento indicado La suerte se me presentó Y, y aproveché la oportunidad Y, pero pues también Tiene que haber mucho La perseverancia Y, y cómo se va acomodando Todo en su momento Pues todo en su momento Va a caer siempre Pero, Régulo Por decir, güey Yo, yo no puedo Es que Es, es, es cuestión De perspectiva, va Sí, mon Porque dices tu suerte Pero siento que tú Tu energía Te lleva a esa suerte A provocar esa suerte Sí Porque por decir Ah, me, me aceptó La entrevista Régulo Pues para mí no fue suerte Para mí es un Es, es un trabajo Constante Exacto Que ese trabajo Me ayudó a, a que tuvieras Ese clip Y se dio la conexión Sí Esa es mi suerte Pues Sí, mon Me explico Mi trabajo La perseverancia El trabajo Entonces tú a lo mejor Hiciste algo Que, que te llevó Porque tengo entendido Que es el licenciado Sí, exacto Licenciado en la administración Por eso digo Pues la suerte De que no, no formaba Plan de mi vida Dedicarme a la música O sea, aunque Desde chiquito Siempre tocaba la guitarra Y me gustaba la música Y, y, y este Y, pues con el tiempo Desde los 13 años Imagínate hasta los 28 Cuando, fue cuando me decidí Pues ya llevaba Todos esos años Practicando Puliéndome Escribiendo Que todo lo hacía Nomás como Del cuarto Para ti Para adentro Nomás, sí Ok Hasta que ya Pues una cosa Llegó a la otra Y de repente Cuando, pum Llegó eso Y dije, pues bueno Voy a aprovechar Exacto Pero es que dices tú No, no, no te llegó De la noche a la mañana Exacto O sea, tú estuviste trabajando Y lo hacías hasta que Yo creo que son raros Los artistas Que pegan de la noche Jorge Santa Cruz Dijo que él pegó Él no tiene trayectoria Pues él Él trabajaba en Coppel Sí Y de repente Le dijo su primo Giovanni Cabrera Grábate esta rola Y pum Y pegó Otro de ellos Julio Chaides Que también platicó Que fue así Lobito de Sinaloa Y hay varios Pero hay otros que no Que sí le cuesta Trabajo Sí, hay muchos que sí Desde chiquitos Están chingándole Chingándole Hasta que Hasta que se les Llega la oportunidad Fíjate que yo Estoy Me quiero basar mucho En este podcast También a lo mejor Mucha gente no lo sabe Pero Estoy muy interesado En que Ustedes los artistas Como motiven Con sus palabras Y todo ese rollo A las nuevas generaciones Que también les den claro Que esta carrera De artista No está fácil O sea Es fácil Exacto Siento que ustedes Han pasado por situaciones Que Desagradables Sí, no Pues es Pues parte Y si no fueran la música Fueran otra cosa También igual En otro trabajo Igual también Para llegar a A un puesto O escalar Más que nada Pues siempre Detrás de eso Pues siempre va a haber Pues obstáculos En todos los sentidos Pero Para el artista Es diferente Porque Uno Es Pues se va a Escuchar muy Muy cliché Pero es la voz Del pueblo Pues tú eres la voz De muchos De la gente Que te sigue Tú eres como Tú eres el portavoz Pues de los sentimientos Que la gente trae Las inquietudes Y tú Los plasmas En una canción Y la gente se identifica Y automáticamente Te conviertes En un portavoz Y a veces eso Es una responsabilidad Muy grande Que a lo mejor Un artista No quiere tenerla Es lo que te iba a decir Hay muchos artistas Que no asimilan Que su palabra Tiene un peso Ante la sociedad Entonces No asimilan eso Y a veces Pueden afectar A terceros Y es donde Porque muchas personas Que ya andamos En la vida pública Decimos No que yo Pues una persona normal Si pues Te dedicaste a esto Tienes que Hasta cierto punto Tolerar Esa parte De la vida pública Pero Pero si ya La palabra tuya Besa Pues Si es diferente Y pienso yo que En el género Nosotros Los que cantamos Corridos Es diferente Porque Porque es un arma De doble filo Pues estás Ciertamente Estás incitando A la violencia Y ciertamente Pues No estás dando Un buen ejemplo Aunque Aunque yo me despegue De la imagen De lo que De lo que yo hablo En los corridos A lo que yo soy En realidad Que a mí me miran En redes sociales Con mis hijas Con mi esposa Con mi familia Y todo Y a veces Me han llegado a decir Oye Pero tú tienes Una responsabilidad De que ejemplo Estás dando a los jóvenes Pero pues también Soy humano Y también soy así Entonces Es diferente Para los Es más el peso Para la gente Que canta los corridos Porque Porque es eso Pues estás Pues ciertamente Le estás metiendo Candila a la gente Pero mira Regulo Ahí te voy a decir algo Que a mí me pasó Yo lo viví En carne propia Yo de la secundaria Puro corrido Escuchaba Y escuchaba Tus corridos Entonces Casualmente Mi papá Me tiró Un disco De corridos Que venían Tus corridos O sea Aquí no se va A escuchar corridos Y cada disco Que yo quemaba O que yo compraba Me tiraba Cada disco Que yo compraba De corridos Lo tiraba Entonces También como dice Mi papá La educación Viene en casa Exacto Ustedes no tienen Para mí A mí ver Ustedes no tienen la culpa Ustedes están Entregando un producto El que lo quiera agarrar bien Y el que a nadie Se obliga Exacto Entonces Sí Sí Pero también Somos 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 el producto De la De nuestra sociedad Más que nada Nosotros Bueno Yo que crecí en Obregón Pues estamos Pues ciertamente Pegados aquí a Sinaloa Y la cultura Del narco corrido Se extendió Pues más que nada Pues es de aquí Y Sonora Y cierta parte Aquí del norte Y Yo pues Yo la verdad Cuando recién empecé A escribir corridos Pues yo no miraba Como esa responsabilidad La que estamos hablando De decir Que en un futuro Iba a decir Que yo voy a ser Causa de que la gente Se peleara Como en este caso Que tu papá Que te da los discos Yo nunca pensé Que iba a pasar algo así Pero pues yo siempre Cuando me han Cuando me han entrevistado En otros programas Donde el tabú De lo que es el corrido Es un poquito más Que la gente lo mira Lo mira más Más fuerte Yo decía Yo siempre digo Pues o sea Nosotros somos producto De la sociedad En el ambiente En que crecimos Porque nosotros Nos escogimos Crecer en Sinaloa En Sonora Onde se escucha El corrido Y por ende Nosotros cuando empezamos A escribir Yo como músico Pues lo primero Que se me dio Para escribir Eran corridos Si porque es lo que Venía a estudiar Es lo que miraba Y es lo que escuchaba De niño Yo crecí Escuchando los corridos Y yo no miraba Eso pues como Ese tabú Pues de decir No pues que Pues que daño Le estás Lo normalizabas Simplemente eso Pero si ya Ciertamente Ya uno va madurando También Al principio Yo me acuerdo Cuando hace corridos Bien hechones Acá Bien malandrones Bien bélicos Como dicen ahora Y este Y ciertamente Le fui bajando Rayita 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 Porque también Pues ya Iba madurando También Mis hijas Y me escuchaban Y me escuchaban Y yo pues me quedaba Como ahora entiendo Sí Pero justo eso También te iba a decir Que o sea También la vida Se basa en etapas Y en esa etapa Pues a ti te valía Madre Eras un joven Güey que Al igual que tú Eras un joven Que entregaba ese producto Yo era un joven Que me gustaba ese producto Y es como Ah güey güey Y una silla Como que tira Me explico Sí Pero ahora ya no voy a andar En el carro con corridos A lo mejor los escucho Pero ya pa' mí O cuando estoy En una fiesta O algo así Pero la gente cambia pues Sí Exacto O sea Es lo mejor de todo Que la gente cambia Y pues aquí estamos Sí Tratando de Pero son bonitos los corridos Sí la neta Es que mi papá me decía Corridos los de antes Me decía Ah sí Pero son etapas Igual los corridos La gente De antes Como tu papá decía Los corridos De antes pues sí Eran otras etapas Esa gente Hacían otro tipo de cosas Este eran más No había tanta Bueno había violencia Pero era como Se manifestaba De diferentes maneras Ajá Pues ahorita Ahorita pues en cada esquina Te encuentras un malandro Y todos Todos son chacas Nuestro respeto Para todos los malandros Tenemos que decirles Que tienen nuestro respeto Ah claro Y a lo que voy Es de que el corrido Va evolucionando también A dependiendo De la etapa En la que estemos Pues como yo siempre Digo también Para mí Los corridos de antes Son los que me gustaban A mí Y pues se me da bien chilo Y de alguna manera Cuando escribo Pues trato de A pegarme A lo nostálgico De antes Y tratar de narrar Un corrido De esa manera De esa manera Donde vas explicando De esto Pasó esto Oye Y que opinas Perdón que te interrumpa Que opinas Del corrido de Chalino El de Eden El de Eden Lo acabo de escuchar apenas Este Pues es otra Pues otra Lo hizo A través de otros ojos Se puede decir Como que Contó otra historia Porque yo he escuchado El corrido del Chalino Nomás otro he escuchado De Juan Villarreal Se llamaba El Cantante Creo que se llamaba Y este Y era el único Que contaba Como una historia De qué fue lo que le pasó Y en esta ocasión Pues me tocó Escuchar al de él Y se me hizo Se me hizo curado Si está polémico Está controversial Porque pues Está sacando Trapitos al sol Como dicen Si de hecho Tiene coautoría Con Giovanni Cabrera Y Giovanni Cabrera Cuenta y pone en contexto Más o menos Cómo pasó la situación Porque si hay Polemiquita En esa composición Pero te preguntaba Ese corrido Porque tiene No sé si No sé cómo se llama No sé mucho en música En cuestiones de tonos Y tonadas Que te transportan A ese tiempo Ah sí No, sí Lo hicieron muy ranchero Y este Y Eden Tiene un estilo Muy así De hacer tonadas Muy rancheronas Y este Y está chilo La neta está curado Y qué bueno Que todavía Pues exista Eso porque Pues como te digo El corrido Va evolucionando Y ahorita Pues es otro Otro formato El corrido Pero pues Mientras estén Estos exponentes Así Pues ahí va a estar No hay un trapo Ahí para matar La pinche mosca Que me eché Un kilo De spray Oye pero tengo entendido Reulo que tú Te gustaba el rock Sí Me gusta El rock Pero mucha gente Piensa que Que era rockero Y que Y que hice corridos Porque es lo que dejaba Cuando no es así Yo Yo pues Primeramente Escucho lo que es El corrido La música norteña Todo Y ya En la prepa Me comenzó a gustar El rock Y este Pero me fui extremo Así al metal Acá Metalero ¿En qué prepa He ido? Estaba en Obregón En la prepa En el TEC Saludos para los tolos Del TEC De la generación Sí Ahí empecé a escuchar El rock Por un camarada ¿Escuchaste por un camarada? Escuché el rock Por un camarada Un vecino mío Que le gustaba Corn Me acuerdo Y decía No es que el cantante Este es satánico Y la chingada Y que hace esto Y el otro Yo cabrón Nunca había escuchado Yo nunca había escuchado Otra música Más que lo que fueran Los norteños Pues los regional Y pues ahí me comenzó a gustar Y me fui metiendo Metiendo Y pues Todavía me gusta ¿Y cambiaste tu vestimiento En ese momento también? Eh No tanto Pero Que en esos tiempos Que usaba yo Yo siempre usaba converse Los bands No era patinar Eso Skater ni nada Pero siempre me gustaban Los converse Y los bands Y siempre me vestía Muy diferente Pues a todos La abuelita mía Pero siempre trata De andar como a ropa oscura ¿Va? Sí Siempre me gusta el negro Pues no tiene pierdo El negro Y ahí pues poco a poco Fui adoptando Este El estilo Cuando ya me metí A la O sea Siempre he usado La vestimenta así Más como Rockerón Porque me gustaba pues No era mucho así De que usara botas Y esas cosas Y tejanas Ni nada Qué curajado ¿Sabes? ¿Quién nos Me dijo Si comentó también Karin León Dice que le gusta más Otro tipo de canciones Que lo que canta Obviamente le gusta Lo que hace también Obviamente no lo quiero poner Sí En la cadena de iglesia Sí, sí Pero también es amante De la otra música Pues Y creo que así Hay varios artistas ¿Va? Sí, no Ya es Pepe Guilar Creo también Exacto Ajá Pero Lo que yo trato Siempre de decir La gente Pues o sea En mi caso O sea Primero es La música Regional El corrido Perdón Eso es primero Para mí Y ya después Ese es el rock Pues Te voy a hacer Un comentario Desde mi perspectiva Porque he sentido Que Regulo Caro Cada vez está Más ausente De En cuestión Musical Como que A lo mejor No sé Es mi perspectiva ¿No? Porque antes Yo sentía que tu música Sonaba Mucho más Mucho más Y como que ahora Si paraste Laboralmente O simplemente Te tomaste Una vacación Pues que todo Tiene su etapa En la vida Este Obviamente Es como todo Tienes La vida Tu vida musical También pues Lleva Así Luego va Declivando O va Como una montaña rusa Y depende Depende de la gente Cómo conecte Con lo que haces Yo Siempre Trato de Como te digo Al principio Cuando hacía corrido Así cuando Recién empecé Pues era un poquito Más hechones Más así Más Hélicos Así pues Pero lo hacía Porque era el producto Como te digo Del ambiente En el que estaba Pues ya después Como te digo Ya tuve familia Uno va madurando En esos tiempos Tiene Todos esos corridos Era cuando tenía 25, 26, 27 Vivía en Obregón Y estaba ahí Pues entre la lombra Y mirando Todo de cerca Luego voy De este Uno va madurando Y vas viendo La vida diferente Y yo siempre He sido músico Siempre me gusta Estar reinventándome Y siempre me gusta Estar innovando Y haciendo cosas Diferentes No por el hecho No por el hecho De No por el fin De decir Ah quiero ser Diferente a los demás O quiero hacerlo Porque no quiero ser Como los otros Siempre lo hago Porque va fluyendo Mi música Mi aprendizaje En la música Va fluyendo Como voy aprendiendo Cosas nuevas Ideas nuevas Y lo que estoy Escuchando en el momento Pues lo voy incorporando Con lo que voy haciendo Y siempre me gusta Pues eso Reinventarme No sé si mi pregunta Sonó muy imprudente No no para nada Pero te lo digo Justo por eso Que acabas de decir A lo mejor Tú bajaste Tu intensidad De corridos Porque ya empezaste Como a madurar más Exacto Y tú sabes Que ese producto Es muy rentable Entonces dijiste Sabes que le voy a bajar De aquí Pero voy a empezar Estas cosas Y la verdad Nunca Nunca ha sido Nunca lo he planeado Pues así Siempre Ha ido fluyendo Depende En cómo esté En mi vida Como te digo Uno va madurando Y subconscientemente Cuando estás escribiendo Pues ya dices Pues ya ¿Qué voy a escribir Si ya escribí Lo que escribí? ¿Qué voy a escribir? ¿Quién compuso La canción esta De Doritos Se hacen tamales? Ah, es mía En estos días En estos días Sí Qué rolón Sí, está chingón La neta Yo la ponía Cada rato Y no es que yo Esté en la cárcel Pero Sí causa como Yo tampoco nunca estuve Pero da de cuenta ¿Y qué querías transmitir? Bueno, a eso también voy O sea, la música también igual Cuando uno es compositor Pues es Los momentos de tu vida Pues Depende de cómo estés en tu vida En qué situaciones estés Y todo Esa canción, por ejemplo Yo la hice Porque tiene un valor sentimental Porque se le hizo A un primo hermano mío Un primo hermano Con el que crecí Toda mi vida Pues como hermanos Da de cuenta Y fue la primera vez Que yo tenía Alguien tan cercano Que ha ido a la cárcel Y fue la primera vez Que yo fui a visitar Alguien a una cárcel En Estados Unidos Y lo fui a ver a él Y al verlo así A través del Pues el plástico De ahí De la ventana Esa que te ponen ahí Pues me partió el corazón Como quien dice Pues mirándolo Dije No puedo creer Que lo estoy mirando Y que esté ahí Y no Sin poder Pues abrazarlo O lo que sea Abrazarlo Sí, sí, sí Entonces pues me quedé Con esa idea Se me fue Y la idea Así dije Pues voy a En algún momento Le voy a escribir Algo sobre esto Luego nos fuimos de gira Andábamos aquí en México Estábamos en Guadalajara Y me acuerdo que rentamos Una casa Le decíamos La casa del Big Brother Éramos todos los músicos Estábamos Y estaba alejado De la ciudad Y no teníamos internet No había tele Nada No había Así Y lo agarramos así Porque dijimos No pues no vamos a estar En la casa ¿Quiénes estábamos En esa casa? Todo mi grupo El grupo Con el que viajo Y estábamos ahí Ya de cuenta Pues esperando Pues al siguiente Fin de semana Para chambear Y teníamos fechas Pues entre semana también Entonces dijimos No pues no vamos a estar Tanto un tiempo ahí Y qué onda Pues hay que aguantarnos Aquí unos tres semanas Un mes No sé Y así fue Como empezó La idea del corrido Porque me sentía yo Como que estaban En una cárcel Así porque estábamos Ya pues los primeros días Pues sí Llegando cubre Ya pues como que Ya estamos encerrados aquí Y este Y ahí pues Y también siempre lo digo Estaba tomando unas pastillas Yo para adelgazar No para Sí como para adelgazar Pero Era Es como la Para la ansiedad ¿No? Sí Pues sí Te quita la ansiedad de comer Pues Ajá Ándale Exacto Y era para Pues te la tomabas Y la tienes que quemar Haciendo ejercicio Y pues para acabar La chingada Pues como digo Que estábamos lejos Pues no teníamos Y entonces me la tomaba Y yo me ponía A hacer ejercicio Pero no alcanzaba A quemar La pastilla Y pues me ponía De la verga Me ponía Bien depresivo Y en una de esas Depresiones Hice la tonada A la canción esta Y ya comencé A conectar Pues lo que le pasaba A mi primo Con lo que yo estaba Pasando en ese momento Y así nació Una pinche Rolota La neta Es una poesía La neta Y por decir Los datos esos De los Doritos Y otras cosas Él te escribía Ya después que salió De la cárcel Pues ya Cuando yo estaba En Guadalajara Pues ya había salido Y ya me tocó Verlo Y ya platicábamos Y él me platicaba Todo ese rollo Pero así nació La rola es Que curioso Es esa vida De la cárcel Pórtense bien Pleba Pórtense bien No, sí Y luego pues la gente Que escucha Pues lo que Se me hacen curado Porque ya después En los conciertos Pues la gente iba No, compa O haciendo FaceTime A la raza Que estaba en la cárcel Y este Y decían Compa La neta En qué cárcel estuve Y me hablaban En claves Y yo No, nunca he estado En la cárcel ¿Cómo le hizo? ¿Cómo sabe que así es? ¿Cómo se siente? Y que no Pues ya ves Es que sí te transporta Sí La neta Sí te transporta Como a que Estás Está depresiva La rola también Es como Si estuviste en la cárcel Es como Te sientes ahí Está No, no, no Sí Está depresiva la rola Oye Pues qué chingón La neta Un temazo Esa Esa rola La neta Felicidades Y así como esa Tienes Un chingo La neta Voy a pistearme El dolor Sí Pues hay varias rolas Que pues ya Imagínate Eh Pues ya Si tengo varias Bastantes Muchos años Y respecto Al tema Este regular Que te tengo Aquí de frente Que comentaba Jorge Santa Cruz Del tema Del tema Del tema de la disquera Esta Donde tú Pertenecías Tú sí sientes Que te haya frenado Un poco tu carrera Pues mira La neta No es Yo creo que todo Como te digo Todo Todo es un momento Obviamente Poquitas cosas Influyen A veces Algunas decisiones Sí Sí pueden Llenar Llenar Llegar A frenar Pero pues Realmente Cuando un artista La gente Le gusta A un artista Pues no hay nada Que te frenen O sea Si Si nos sentíamos En ese momento Frenados Era por Por pequeños detalles Que Que pienso yo Que no eran tan Influyentes Como para Determinar Decir Ah me frenaron Y por eso no pegué O sea Eso es más Es La gente Es la gente La que manda Ahí la verdad Sí Pero sí Obviamente Hay tácticas Hay Diferentes cosas Que hacen Que Pues que tengas Un poquito más Obstáculos Para llegar A algo Y pues obviamente Como ya lo platicó Jorge La verdad Pues si pasaban Cosas así Pues obviamente Y es Es este Pues es Como Hay que saber Aceptar Que esto es una Es una empresa Es un negocio Y ellos En la disquera Pues la van a apostar Obviamente Al que está generando En el momento El que está bateando Machín Entonces Lamentablemente Bueno No lamentablemente Pero tocó Esa situación Donde Pues Gerardo Estaba Estaba en su momento Y Y pues no había Nadie que no parara Y pues obviamente La disquera Pues a ellos le apuestan La carta fuerte Y Y eso se da En muchos ámbitos En el deporte Igual también O sea Si no sirve Este banqueo Pues Desafortunadamente Como dices tú Pues así es esto Y no deja de ser un negocio Y que culero Pero pues Esa es la realidad Del negocio Exacto Pero Pero realmente Como te digo No Yo no guardo Rencor Ni siento nada Obviamente pues Influyen cositas Como te digo Tal vez Lo sientes En Pues a un largo plazo Si dices Bueno Si hubiera tomado Este camino Si hubiera hecho Diferentes Estas decisiones O si hubiera yo Insistido en esto A lo mejor Pues hubiera tenido Otras oportunidades Donde a lo mejor Esas oportunidades Que se me hubieran presentado Hubieran elevado Un poquito más Mi carrera Por decirlo Pero como te digo Al final de cuentas La gente es la que manda Y ahí no Y siento que Digo O sea Desafortunadamente pasa Pero siento que El artista Es parte del folclor Del artista Tener que pasar Por esos momentos Y sé que se te hizo Un callo de este tamaño Al vivir esas cosas Y vas aprendiendo Pues es parte Del aprendizaje Del artista Vas aprendiendo Y aparte Pues es También es La perspectiva De cada quien Por ejemplo Yo nunca he sido Yo siempre Como te digo Cuando empecé Yo empecé en la música Por pura Pura suerte Siempre lo digo Pues siempre Yo digo Yo esto no formaba Parte de mi vida Mi sueño de niño Nunca de niño Nunca de niño Dije yo Ah yo quiero ser cantante Voy a hacer esto Y cuando llegué a esto La música fue Como te digo Pues una cosa Se puso Otra cosa Y se presentó La oportunidad Y la tomé Y nunca pensé A futuro De decir Ah bueno Ya estoy aquí Ahora mi meta Va a ser Que al otro año Tengo que estar En esta arena O tengo que Siempre he dejado Que las cosas Fluyan Y como nunca He sido Ambicioso En ese sentido De decir Quiero frustrarme Eso La verdad nunca Siempre he dejado Que fluyan las cosas Y siempre he estado Muy contento Con lo que he hecho Y con lo que he hecho Hasta ahorita Pues que chingón Porque yo por decir Este podcast Si he venido Creando estrategias Para poder posicionar O estar donde estoy Ahorita Y igual estoy feliz Con el resultado Pero también estoy De que hay personas Que le pasa Lo que a ti te pasa Y las has sabido Aprovechar Porque hay personas Que se les presentan Las oportunidades Y no las aprovechan Exacto Entonces Pues que chingón Que chingón Y más chingón Que no conocías Ese es el lado Artístico tuyo Lo expusiste Y a la gente Le gustó Si Si es que Como te digo Desde los 13 años Toco la guitarra Ah te iba a preguntar Perdón Tu familia No son músicos No vienes de familia Músico Si 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 Por parte de mi mamá Mi abuelo Él era Tiene una banda Pues ahí en el sitio Tiene Tenía siempre Toda su vida Fue Tocaba la tuba Era tubero Ok Otro tío mío También es tubero Toda la vida También Mi tío Era No se Escuchaba El Canelo De Sinaloa El voz del sitio Pues el Canelo Pues también Ellos fueron Pioneros De lo que es Las guitarras Con tuba Y de ahí Nacen el sitio Todo ese rollo Ellos son familia Mío Gerardo Ortiz Pues es primo Mío También Y este Y si Por ambas partes Siempre Pero nunca Era Mi papá Nadie Nací Pues de familia Inmediata Son músicos Pero indirectamente Si te envolvía Lo traía Exacto Exacto Era lo que Los corridos Era lo que La sociedad Te entregaba Y por eso Indirectamente Creo que Tu familia De artistas También Si Y pues Gerardo Pues es El ejemplo Más claro Que es de familia Mía que está En la música Y este Y pues como te digo Yo de los 13 años Empecé a tocar la guitarra Y pues poco a poco Empecé a componer Hasta que ya Y Este Tocando el tema De que eres de O sea yo pensaba Que eras de aquí Culecán Exactamente De Bairaguato Si Y ahora me sale Con que es de Obregón Como Culecena Chávez Sámele Casi Este No lo que pasa Mira es que Yo siempre Mi biografía Siempre mencionaba Que era de aquí De Bairaguato Porque pues Aquí es mi familia Y realmente Cuando yo vivía En Obregón No me sentía Como que fuera De Obregón Porque pues No nací ahí Pues Yo nací en Los Ángeles California Y a los 6 años Y de los 6 años Pero siempre Pero siempre Nunca me sentía Yo que fuera De Obregón Pues Pero pues Este Y ya Pues cuando Cuando hice mi biografía Pues bueno Pues de donde son Pues mi familia Son de Bairaguato Pues de ahí Yo siempre decía Que ah pues Que de Bairaguato Pero siempre mencionaba Yo que Además vende más ¿No? Por negocio Vende más O sea ¿Cuántas Tú debes de saber Agrupaciones en Los Ángeles Hay que No son de Sinaloa Y dicen Somos de Sinaloa Ya con eso Ya con eso Y ya Pero de todo modo Yo siempre mencionaba Que no Pues dije yo Siempre Pues que tus raíces Son de aquí Y yo siempre decía No pues Pero yo crecí en Obregón O sea Mi familia es de Bairaguato Pero yo crecí Y siempre decía Pues no puedo decir Que soy de Los Ángeles Porque pues nunca viví ahí Pues hasta Recientemente Cuando Pues ya me fui a Estados Unidos A vivir ya hace 10 años Entonces Por eso siempre decía Yo pues no Pues no soy ni de aquí Ni de donde soy Para ponerlos Un poquito en contexto Bairaguato es un municipio Del estado de Sinaloa Si lo dije bien Si del estado de Sinaloa Este Te iba a preguntar Como fue la transición De vivir en Los Ángeles A venirte acá A Bairaguato A la sierra A la sierra Pues mira Es que ¿Le batallaste o? No No Porque te digo Lo que viví en Los Ángeles Fue hasta los 6 años Los 6 años Me regresé a Obregón Estuve en Obregón 7, 8, 9 Y a los 10 años Me regresé a Estados Unidos Y estuve hasta los 12 años ahí O sea Iba y venía pues Ya cuando regresé Pues porque Ya cuando se Pues al sitio Siempre íbamos Toda mi vida He ido a vacaciones Y de chiquito Siempre iba Pues entonces No era nada nuevo para mí Ya después Pues como te digo Yo realmente crecí Crecí, crecí En Obregón Todo Ya mi adolescencia Sí, te pregunto Porque tú sabes Que la vida del rancho Es muy diferente A una ciudad Sí, claro Le batallas más En cuestión de Pues energías Agua, luz Sí Los gallos cantan Sí Pero siempre Y siempre Pues íbamos siempre A 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 De Obregón A Bairaguato Pues está cortito No está muy lejos Y Y mi papá Pues él tiene Él tiene gasolineras Y en Bairaguato Tiene una gasolinera Entonces Siempre de niño Pues siempre íbamos ¿Y qué era lo que más disfrutabas Ir a Bairaguato? Pues ahí Pues mi familia ¿Era los primos? Los primos Este Mi abuelo Mis abuelos Cuando vivían Pues otra tengo Mi abuelita nomás Una Pero vive en Estados Unidos Pero pues siempre era ahí Pues y que pues Mi papá nos tenía A los cuatrimotos Y que andábamos ahí Por todos lados Ahí como si nada Ahorita Ahorita que dijiste Pero ya lo Confirmé Ahorita que dijiste Que Tú fuiste Tu carrera Fue empezando Casi casi sin querer Por suerte Pero tú no eras Que lo buscabas Exacto Pero porque a lo mejor Económicamente Pues si había la manera Ah sí Exacto Y ya ves que hay muchos artistas Que empiezan Porque hay necesidad Por necesidad Por necesidad Entonces Tienen esa hambre Y eso los catapulta Algo bien Exacto Y eso es una Pues es un factor Que influye mucho En la carrera Lo que sea en alguien Pues como te digo Yo he sido Bendecido Con Realmente nunca Crecimos Sin Sin necesidades Y siempre lo digo Honestamente Porque siempre Es el estereotipo Siempre Y como se siente Ahora que tienes fama Soñaste de niño Tener No sé Riqueza Lo que sea Yo Pues que Le digo Realmente nunca sufrí De pobreza Gracias a Dios Pues contigo He sido bendecido De que mi papá Pues siempre Estuvo ahí Y realmente Nunca Sufrimos nada de eso Entonces El esfuerzo mío De la música Fue meramente Por amor al arte Nomás Realmente No fue una necesidad Y eso está chingón también Y que a la vez También Eso te lleva Por otro camino Diferente Pues porque te digo Yo en la música Como nunca he tenido Necesidad Pues por decirlo así Obviamente Ya de que me Independicé Y me vine yo A vivir solo Y me casé Pues yo solito Me las He rifado yo solo Pues sin pedirle Chiche mi papá Por decirlo pues Todo lo que he hecho He hecho por mi carrera Me he mantenido de eso Nomás Pero pues siempre Obviamente Hay un respaldo Detrás pues Pero pues nunca Gracias Nunca los he ocupado Pero como te digo Pues eso Ese camino Donde no sufres Nada de esas cosas Pues Te lleva a ver La música De una manera Muy diferente Y por eso te digo Pues por eso Yo a lo mejor Cuando empecé La música Nunca lo hice Pues con la necesidad De decir Que es lo que está pegando Para salir Del hoyo En el que estoy Y siempre lo hacía Por amor al arte Y siempre lo hacía Por el gusto De innovar Y experimentar Sin importarme Si voy a pegar o no Y que chingón La neta O sea Tiene un mérito También muy grande Porque Si Meramente amor al arte Pues Exacto Meramente fue amor al arte Y Es que se me vino Se me vino otra cosa Que te quería decir Meramente Es amor al arte Y pues tiene también validez Que yo sé que mucha gente A lo mejor va a comentar Nada Que humildad Sí Exacto Es la típica Pero camaradas Él no tiene la culpa De haber nacido En esa cuna Pues o sea La neta Y que chingón Que como estos casos Pudiera ver Que fueran todos Exacto Y si Y la verdad Siempre me han Pues Realmente no No hago muchos casos Comentarios Ni nada Y Siempre lo ignoro Pues Pero si 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 me lo han Hecho notar Eso Es que al final de cuentas Eres humano Ajá Tú Pues no eres humilde ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿En qué vas? ¿En qué? Sí Pero pues gente Que ignorante Que no sabe Y al mismo tiempo Pues otra gente Me dice Oye pues que chingón Que pues O sea yo nunca presumo Que soy humilde En nada Pues Pero Pero siempre digo Pues soy sangre liviana Pues soy de buena onda Pues eso si me considero Pues que no No tengo esos egos Pues porque también La Eso La Esta música Cuando no tienes nada Y tienes mucho El ego es cabrón La neta Y el ego Pues ahí es cuando ya Se te sale lo altanero Y yo siempre digo Pues es que cuando no tienes nada Y luego tienes mucho Pues Son los nuevos ricos Los nuevos ricos Exacto Y tú que ya tenías Es que siento que Llevas tu carrera Bien relax Pues así Y fíjate Que mi papá A veces eso Me dice Pues que Me dice Que Me dice pues de que Siempre está Él siempre está preocupado Pues siempre está preocupado Te preocupa más que tú Sí Y me dice No cabrón Pues que La música No te vas a mantener No siempre Pero papá Le digo pues Yo no pienso Pues así Pues yo dejo Que las cosas fluyan Pues o sea Gracias a Dios Dije pues mira El único que sé Hacer la música El único que sé Hacer y ya tengo Dos años Manteniéndome De esto Sin Y viviendo Pues tranquilo Pues sin muchos lujos De más Pero pues A gusto Pero como dices tú No le debo a nadie Exacto Que al final de cuenta No se necesita tanto Para vivir Exacto Y entonces yo Pues igual también Yo nunca he sido de lujos También nunca me han visto De andar Presumiendo Además Y esto y luego Para qué Y siento que ahorita Basas más tu riqueza En tu familia Pues en tus niñas En tu esposa Sí Exacto O sea Mientras eso esté Siento yo No es lo que me transmites No no sí Eso es Que mientras eso No le falte Un techo Comida Exacto Siento que te la pasas A toda madre Sí Y es como te digo Es el forma de ver la vida Así la he mirado Pues Siempre dejando Que fluyan las cosas Obviamente no me No me quedo cruzado de brazos Y no hacer nada O sea Si le he chingado Porque pues me gusta la música Y obviamente pues Tengo mi familia Que mantener Pero este Pero siempre Ha sido mi Mi modo de ver la vida Ha sido así pues Que fluya todo Te chingón Yo vivo bien a gusto Sin estrés Y la neta No se ha escuchado Que seas un artista polémico Aparte Y eso te ha ayudado Exacto También pues Como te digo Pues eso es cuando Aquí el enemigo Número uno Del artista Es el ego Siempre Sí, sí, sí Claro El ego siempre va a ser Es lo que te tumba O te levanta Lo que sea Y pues yo tenía un ego Pues Tranquilo Se puede decir Y pues de alguna manera La gente que me ha seguido Estos 12 años Pues les ha gustado Esa forma de ser mía Y porque así soy Pues Ahorita que te acordaste El tema de tu papá Este Eres ¿Qué tanta validez O qué tanta fuerza Tiene la palabra De tu papá en ti? Mucho Mucho Pues él Siempre ha sido La figura Pues paterna Pero bien definida Lo que es el Es el que mantiene Mantiene todo Pues bueno De hecho mis hermanos Todos trabajan con él Yo trabajaba con él Y yo pues yo fui el primero Que me abrí de ahí Pues porque quería hacerlo A la música Pero siempre Lo que me dice Siempre pesa mucho Y en un momento Sí me quise Retirar Porque pues dije No pues Qué chingado estoy jugando Dije Pero me ganó más la música Y por decir ahorita Sí ya ¿Cuántos años tienes? 40 Desde aún así A tu edad Si tu papá Te llega a decir algo Pesa la palabra De tu papá Pues Sí Y ahorita Pues ahorita Que he estado trabajando Con él Pues he hecho Me ha invitado A hacer negocios Con él Y pues Y siento Y dije Qué bueno Por eso Qué bueno Que no estoy allá Porque es intenso Pero pues siempre Ve por nosotros Y eso es bien lindo La verdad Que soy agradecido Que Pues Pues porque Un papá Que realmente Se preocupa por ti A pesar de que Tengo 40 años Entonces él Es el que siempre Me ha estado sacando De mi zona de confort Y afortunados Que tenemos papá Exacto Sí pues eso Yo siempre he dicho Hay que aprovechar Porque yo he visto Muchos morros Que ni le hablan A su papá Los tratan con el culo Y digo Güey aprovecha Güey la neta No no Y aquí con mi papá Pues siempre ha sido así Pues él siempre me estaba Picando las costillas No y aparte Es papá de rancho Pues es de los que Y es que él creció Sin papá Más difícil Para él Todavía Sí la verdad que sí Porque no tenía la figura De decir Cómo guiar a mis hijos Exacto Y siempre ha estado Pues ahí encima de nosotros Pues ahorita Como te digo Pues él siempre me ha sacado De la zona de confort Pues ahorita Como te digo Aparte de lo de la música Pues hago otros negocios Con él Que me invitó Como de socio 40 años 40 Verga güey La neta Te haces algo en la cara O qué güey Es lo que te digo Pues vivir así Bien relax Sí güey Cero estrés No man La gente va así No este cabrón Pinche hippie Pero yo creo que No la neta Pues son los genes Mi mamá Así se mira bien joven Pero Mi mamá Ya tiene 60 y algo 62 63 Pero se mira bien joven Es que me llama mucho La atención güey Porque cuando yo tenía Que iba en la primaria De este Además le dije un día ¿Cuántos años tienes? 40 mijo Y dije yo Y está viejita Mi mamá Y ahorita te veo Y pues estás morro Yo tengo 28 Y pues para mí Se me hace una persona De 30 o 40 Y digo pues está morro Pero Ya le dices plebes Todavía es bebé Sí Me gusta con este güey Que está morro Pero ya te empiezan A decir en la calle Señor Te empiezan Y ya valió Ya valió madre No yo tengo suerte Porque no No me ha crecido la No me han salido Canas todavía Ni nada No y problema La alopecia No se ve que te dé No no Y eso sí Tengo cada 7 días Me tengo que cortar el pelo Y si no Así se me pone Pero igual era Mi brazo no tengo No tengo Soy lampiño Es lo que te estoy viendo Te iba a decir Soy lampiño No me sale barba De nada Pero pues La melenona La melena de león Ahí está Qué chingón Hijo de la chingada De este Reitero Para mí es un Es un orgullo Estar aquí contigo Compartiendo Este estudio De grabación Que es tuyo también Gracias Cuando gustes ¿Con quién has tenido Duetos? Con todos Un chingo La neta Desde Gerardo Ortiz Hasta el Coyote Hasta el Enigma Unos vetos con Oye nunca hubo un rosa Ahí con Gerardo De Como una Competencia sana Pues sí Pues obviamente Es competencia sana Igual con él Con todos Pues Y más Y más porque Somos la misma Generación Por decirlo Musical Estilos similares Se puede decir Nosotros manejamos Mucho el término Los corridos progresivos Porque pues Metíamos Por los arreglos Que me metíamos Y pues Son estilos similares Pero no Pues obviamente Pues es familia La verdad Él influyó mucho Para que yo Me decidiera La música También porque Mi hermano El mayor En paz descanse Él empezó Como manager Con Gerardo Con los recién Gerardo Pues cuando apenas Iba a meterse A la disquera En Dell Donde yo Eventualmente Terminé también Metiéndome Con él En la disquera Y ellos En un principio Pues como digo Pues todos los factores Que influyeron Para que Me dedicara a esto Pues Porque previo a eso Yo Cuando empecé Ya a darme Conocer un poquito más Por Gerardo Que él me mencionaba Siempre En sus videos En Youtube No pues aquí va Una canción De mi primo O mi primo Régulo Un corrido Y pues la gente Comenzó Con Régulo En ese Yo estoy hablando 2009 Existía el MySpace Y pues ahí Tú metías Ahí cancioncitas Tuyas Y la gente Te seguía El MySpace Y todo ese rollo Y ahí es donde Empecé yo A Pues a darme Conocer un poquito más Luego de eso Pues Por él Fue el que La gente comenzó A voltear A verme a mí Luego En Obregón Ahí en el 2009 Hice equipo Con Alfredo Olivas Continua Costa Y éramos los tres mandos En ese grupo También estaba Javier Rosas Pero Javier Rosas Sacaron una canción Tú y Alfredito Olivas Sacamos un disco Pero venía Bajo el nombre de él Pues Ah ok Porque yo Todavía en ese tiempo Todavía no me decidía Yo no sabía Si iba a entrar o no Pues Eso lo hicimos en el 2009 Menos de un año Yo al Alfredo Y que realmente Inicialmente Nos juntamos Para componer Nomás Primero Al Alfredo El Alfredo Es Creo que de tu edad Más o menos Ok Yo le llevo Fácil Más de 15 años Está morro Ajá Yo le llevaba Pues Entonces cuando yo tenía 28 Él tenía Como 15 Más o menos Está morro Y este Y nos juntábamos Nomás para componer Y Y pues ahí Nació la idea De Pues nos Empezamos a viralizar En ese entonces Como en el YouTube Hubo una rola Que se viralizó Mucho La del No ¿Cuál es? No la quiero cagar No era Con la que empezamos Nosotros a darnos a conocer Era una Los tres mandos Luego Las rolas De La Vacaciones del jefe Ok Me acuerdo Un poco de la otra Pero esas eran Cuando estábamos juntos Las que Estaban empezando A sonar Ya cuando hicimos El disco Con él Yo todavía No estaba decidido En Realmente incorporarme Pues nomás Era como que pasó Todo bien rápido Perdón Y de este Y sacamos el disco Lo grabamos en Guadalajara Y ahí pues venían Un chingo de rolas mías Del tino Y del Alfredo Todos Así pues Y yo le asegundeaba Al Alfredo En todo ese disco Y con ese Con ese Pegamos por decirlo Pero decía Alfredo Olivas Invitado especial Regulo Carro Y ya después Eso pues ya eran Nos llamaban Los tres mandos O los belicazos De primera Y hicimos una pequeña gira Ah miren Fero Y en ese inter Pues era Todo estaba sucediendo rápido Gerardo ya estaba A punto de filmar En Dell Records Y yo iba a firmar En Dell Records Para pura composición Y en una de esas Pues ya me dijo Gerardo y mi hermano Ramiro Me decían Pues jálate Vente para acá Y así fue Cuando me fui Metiendo poco a poquito Que chingón Que chingón Como el humo Así poquito Oye Y tienes un nombre Bien artístico Si O sea Muy peculiar Muy original Muy peculiar Si Además Yo me acuerdo Que Que Regulo Carro Y de volada Es La sociedad No se envuelve en eso Y de volada Lo ¿Cómo se dice? Asimilabas Lo Lo relacionabas Con Rafael Caro Quintero Pues entonces Siento yo Que también eso O sea Ya lo tienes En el subconsciente ¿Por qué? Porque Caro Quintero Pues uno de los capos Más grandes Regulo Carro Regulo Carro Todo el morbo Y luego salí En una portada De un disco Con Caro Quintero Cuando Recién salió De la cárcel Y pues todo eso Ha influido Que es negocio Pues Fíjate Yo se lo hice Inconsciente Cuando me lancé Regulo Carro Pues porque así me llama Y pues realmente Como te digo Como no tenía planes Yo de dedicarme Pues ¿Cuál es tu nombre artístico? ¿Cuál es tu nombre artístico? Pues así me llamo Regulo Carro ¿Tienes otro nombre? Solo Regulo Regulo Carro Regulo Carro Pérez ¿Y quién es Regulo? Mi abuelo se llamaba Regulo Ah ok Y este Y pues por eso me pusieron así ¿Y te gusta tu nombre? Sí Sí Y fíjate Mi mamá siempre decía Porque me hacen carrilla Pues de morrillo Siempre Sí porque no es un nombre común No es un nombre común Y dice Y a mi mamá Siempre dice a mi mamá Que le decían Ay ¿Por qué le pusiste Un nombre tan feo? Que no sé qué Y dice mi mamá Que ella siempre decía No pero ese es un nombre Que él va a ser artista Ah ¿Qué? Y me dijo Y no hace mucho Que me dijo de eso Pues me dijo Sabías que Me contó la historia Pues de que Y que yo siempre decía Que iba a ser artista Porque tienes un nombre artista Y yo ah cabrón No sé si tú creas En las vibras Sí En las vibras Positivas y negativas Sí Pero fíjate Desde cuando tu mamá Ya estaba Mandándote esas vibras Sí O sea No sé No sé Me tripeó mucho El hecho de que Tú dices Yo no quería eso Pero a eso me fue llevando Pero Pues las vibras de tu mamá A lo mejor No sé Sí pues es que viene Por parte de ella Pues mi abuelo Que yo le atuvero Es papá de mi mamá Y un hermano de ella De un tío mío Pues es el que toca conmigo En mi grupo todavía Entonces todos Todos en esa familia De ellos Son músicos Y yo metí a la música Porque mi papá Me obligó Como quien dice Me metió a los tres años Para que hiciera algo Para no verme de ocioso En la casa Y de este Y pues me gustó Te quedaste Y me quedé Hasta que ya Cuando ya decidí hacerlo Ya profesionalmente ¿Y si volvieras a nacer? ¿Quién sabe qué haría? No sé la neta No sé qué haría Porque La música en sí Sí es una pasión mía Pero no es Siempre he dicho Pues no sé Siento como que no es todavía Como que Oye Reulo Pues qué bueno Que te doy por la música Y no por negocios ilícitos Que también Me explico Y más que Bayeraguato Es bien conocido por eso Sí, no La neta Que pude Como todos Pudimos haber tomado Cualquiera puede tomar ese camino Es fácil Tomarlo Pero no Me fui por la música Que mucha gente dice Ah, qué fácil ese trabajo Pues yo le digo Pues debe estar más difícil Que la chingada ese trabajo Imagínale El nivel de estrés Sí, sí, sí La neta que sí ¿Qué onda Reulo? ¿Cómo te sientes? Bien, bien Ahí va la cosa Ahí va, ahí va Ahí va Esta pregunta siempre la hago ¿Cuál es tu comida favorita? Comida favorita El McDonald's, güey Te voy a ser sincero Siempre El McDonald's Neta La neta es un pinche vicio Todos los fines de semana Cuando andamos de gira Neta, güey Eso es lo que Sí, güey Y cuando me preguntas Siempre trato de decir Pues qué puedo decir Pues tacos Los tacos, por ejemplo En Sonora Que me gustan un chingo Los hot dogs de allá De Oregón Pues son los mejores Y este Pero digo Pero no Mi comida favorita Realmente es el McDonald's Porque lo como todos los fines de semana ¿Dónde son las hamburguesas De cadena más buenas Que has probado? ¿El McDonald's? Ni nada, güey Para mí, güey No tiene rival McDonald's No sé por qué ¿Has probado las Five Guys? Claro, claro In and Out también Ahí lo tengo cerquita de mi casa Yo siento que el Five Guys Es el mejor, güey Me gusta más que el In and Out, sí ¿Sí, va? Sí La neta Pero yo no cambio El McDonald's Chicken Nuggets Y la Quarter Pounder No la cambio por nada No pensé que me fuera Esa respuesta Pensé que iba a ser Una chile Siempre que me preguntan Siempre digo No, pues los hot dogs de Sonora Porque sí Hay buenos O los tacos de ahí De Oregón Pero digo Pues no, realmente no Ya mi comida favorita Debe ser el McDonald's ¿Y cuándo vas al rancho? Pues yo come todo Frijoles Con tortillas de harina Quesito O sea, si llegas procurando eso No, claro Sí, no, sí No, y pues bueno Hablando de platillos caseros Pues este Un chingo Los de estas Mi mamá siempre hacía Salchichas así Guisadas Con salsa de pato Con frijoles Con frijoles Y verdura Y verduritas Y unas quesadillas Y con quesito Y todo el rollo Se podría decir Que esa es la comida Que hace tu mamá Que más te gusta Sí Y siempre que voy Para Oregón Siempre le digo Que me haga eso O si no Que me haga Tacos de cabeza También se hace Un taco De cabeza Pero sí O sea Del rancho Pues frijolito Con queso Tortitas Ah no No tiene rival Oye Había una Cambiando abruptamente De plática Ahorita que me acuerdo Cuando te digo Que a mí me tocó Trajar en los sitios Me tocó Ver una Nissan Rosa Allá Una Nissan Rosa De un señor Que según le habían Hecho la travesura Que le habían pintado La camioneta No les tocó verla Una Nissan Rosa Que al señor Se empedó Era la leyenda Se empedó Y le robaron la camioneta Y como los tres días Se la regresaron Rosa Y así andaba El amigo ensombrerado No sé A ver gente De los sitios Si sabe Esa anécdota Ahí pónganla En los comentarios Fue lo que a mí Me dijeron La neta Fue lo que me dijeron El amigo Se quedó bien pedo Tres días Bueno no tres días Se quedó bien pedo Se la robaron Y a los tres días Se la regresaron Rosa Rosa Y el amigo Pues con sombrero Y todo Como que ahí No No pues Si a lo mejor Pero fue travesura Fue travesura de alguien Si puedo haber sido cierto Como no Oye Otra pregunta Que perfume ¿Qué perfume usas O cuál es tu No tengo Uno así Tal cual Así Favorito No tengo Me gustan mucho Los de este Los Chanel Esos se me hacen Llaman chiles He tenido de esos Últimamente Ahorita El último El que uso ahorita Es uno Allá en otro lado Vas a la tienda Y Y lo mandas a hacer Tú Creo Te lo personalizan Y te le ponen tu nombre Y te dan Como Lo que es Lo que tiene Lo que tiene Y ya Cuando te lo acabas Puedes ir y te lo rellenan otra vez Ay que chingado Si me hizo curado Y me lo regalaron Y estaba curado ¿Y lo sigues haciendo? No le No lo acabo todavía En casa no me he hecho Me he hecho muy un poquito Y ya ¿Cuál es tu pasatiempo? Mi pasatiempo Siempre ha sido Coleccionar juguetes No juguetes sexuales Pero juguetes de Figuras de acción Siempre ha sido Ya tengo unos 17 años Coleccionando así Empecé coleccionando Pues yo Tengo 40 años Entonces yo empecé Mi infancia Fueron los caballeros El Zodiaco Dragon Ball Supercampeones Todo ese rollo Y empecé coleccionando Pues los caballeros El Zodiaco Siempre Toda mi vida Y Y tengo una pinche colección Eso te iba a preguntar ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? No hardcore O sea Tienes una Machín De esos De que ya perdí la cuenta De cuántos monos tengo Nos regalarías una foto Cuando llegues a tu casa Para ponerlo en el video Sí tengo ahí Y Y tengo este Cada semana me llegan juguetes Siempre Siempre me llegan Tengo Tengo una lista así En mi teléfono De todos los Las órdenes que tengo De juguetes ¿Cuál es el juguete Que nadie puede tocar? Ninguno No así tengo Nosotros Le llamamos Los santos griales Ok Y son los Que son Más difíciles De conseguir Y tengo Por ejemplo Dentro de uno De esos Es un Goku Que Le dicen El Goku mexicano Porque Era una convención Aquí En 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 Ciudad de México Y sacaron Una edición Del Del Goku Con la caja Así Todo el empaque Era Con los colores De México Y le dicen El Goku mexicano Y nomás Hicieron como unas Mil o Quinientos unidades De esos monos Y nomás Existen Esa cantidad No sé Si son 500 mil O dos mil No sé La cantidad exacta Pero nomás Esos existen Y están bien Cotizados ¿Cuánto llega A costar Más o menos? Ahorita valen Como unos 5 mil dólares A tu madre Y yo tengo Y tengo Pues de todos esos Tengo varios De miles de dólares Ya no nos digas Porque ahí Bueno Pues los tengo asegurados Que si aseguras Tu casa Se pueden asegurar Los monos ¿No? ¿O no? Si Lo aseguras Para contra incendios Y todo El valor también No es por un mono Pero el valor De lo que tienes Ahí pues Asegurado Ese es tu pasatiempo Y ir a tirar También allá Pues allá Se pudiera tirar El blanco Y todas las pistolas Rifles Toda esa madre También tengo Arsenal ahí Sí Yo también tengo Parientes en Estados Unidos Y allá Bien normal Sí No Yo Me dice Güey Vamos No me acuerdo A donde íbamos a ir Y veo Y se sube con un pistola Ey Qué pedo Güey No Aquí no hay pedo No No hay pedo Tiene Supermix Y todo Órale No Pues chido Ahí estábamos Pero yo soy bien culón Para las armas Pues la neta A mí sí me gusta Toda la vida También siempre Además también Viviste Creo en En ese ámbito Es algo que veías Sí exacto Siempre miraba Todo ese rollo Es que en Veraguato Pues es normal Los señores Así en la sierra Con su pistola Encaballada Sí todo Siempre he tenido Siempre he tenido contacto Con las armas Y gracias a Dios Siempre las he manejado Les tengo respeto Pues por eso Las he manejado bien Y por eso Nunca he tenido Un accidente Bueno Vamos a seguir Con las preguntas Que te hace la gente Por Instagram Él les puso Por Instagram Que me hicieran preguntas Al compañero Regulo Caro Que no se mancharan Pero él dijo Que no hay pedo Que él iba a contestar Todas Dice Cristian No sé si Te de pena Pero me dice En estos días Que se echa un verso Ah claro que dice Pasan los años Y se pasa el tiempo Pesan los recuerdos Me pesa la condena Me pesa esta cadena De eslabones de acero Ahí va pa' los alucines Sepan que esto No es un juego Muchas gracias Y que yo fui el que puse la pregunta Ahorita la cantamos bien Un pedacito más Dice Fernanda Que se me manda un saludo Dile A Fernanda Claro que sí Un saludo Saludos a Fernanda Dice Canción David Tamayo Dice Canción más difícil De cantar Vocalmente Pues sí Hay Que canción Verás Pues siempre las que son Las baladas Cuando no son mías Se me hacen difícil Al principio Hay unas que Por ejemplo La canción Como se llama Esta pichirrola No me acuerdo Cómo va la rola Cómo va la rola Del Del Joss Joaquín no te acuerdas Te habla Ramoncito Ahí No Otra La que hicimos en el 2018 En principio En el 2018 No no Esa es más nueva Se me olvidó Una que grabamos Video también Que salía la de esta La que grabamos Allá afuera Ese niño es gay Cuidado con él Que chocábamos Se moría Cómo vuelvo a enamorarte Si ya no tengo dinero Eso está bien alto Pues si batallo Se me va el pinche El gallo acá Es de Joss Favela Es de Joss Favela Esa es la más batallosa Que más Dice Ulises ¿Cuál es el mejor Recuerdo de su infancia? El mejor recuerdo De mi infancia Pues era Fíjate curiosamente En el sitio ahí Porque era cuando Nos juntábamos Todos Mis primos Mis hermanos Siempre ahí Nos reuníamos Y pues era Un desmadre Pues nos prestaban Las camionetas Y andábamos tirando No se las robaban No Pues siempre Era un desmadre Siempre ahí Guitarreando De morrillo Hacíamos fogatas Guitarreando Y todo el rollo Tirando cuentes Y pisteando también Dieras tu colección Que tienes Por regresar A esos momentos Sí güey Machín La neta Y más que nada ¿Sabes por qué? Por mi hermano El que falleció Porque él era Medio hermano De nosotros Pero él vivió En Estados Unidos Y siempre lo mirábamos En vacaciones Ah ok Cuando venías Cuando venía para el sitio Después él también Mi papá Lo mandaba a traer Y era mayor que yo Un año nomás Y siempre Pues era Siempre Ah ya va a llegar El Ramiro Y yo pues Juntaba otro primo Y era tu cople Sí y ya entre todos Los primos Los que viven Del otro lado Y los que vivimos aquí Los que viven De Guadalajara Y muchos así De mi camada Mi primo también El que está aquí Joaquín Él pues también En esos tiempos Vivía allá Del otro lado Y pues Todos recaíamos En el sitio Y pues Un desmadre Muerto Morrido Eso es lo más bonito De mi infancia Sí 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 no 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 tiene precio Eso siento yo Seguimos Dice Me tardo así Porque hay cosas Que ya contestaste Entonces esas preguntas Dice Alfonso No es pregunta Pueden mandar un saludo Para Alfonso Hasta Mesa Arizona Hasta Mesa Arizona Para mi compa Alfonso Claro que sí Esto lo Pregúntan Lo de Del Record Ya lo contestaste Ahí está JMG Dice ¿Qué es de Rafa Caro? Ah Pues Soy pariente Pero pues No lo conozco Y bueno Es mi papá Es mi papá Sí pues Somos familia ¿Ah sí? Pues Debemos ser Porque somos donde mismo Pero El rato La vida Sí sí No Sí buscándote Sí Dice Regulo ¿A qué huele los? ¿A qué huele los? Qué culero Dice Dice ¿Cuál corrido ¿Cuál corrido es de los que más le gusta De los que has compuesto? Muy buena pregunta Es como Pues que Siempre he dicho En cada momento En cada etapa de mi vida Pues Algún Hay temas que han significado mucho para mí No nomás uno Pues Por ejemplo Pues si te cuento El primer corrido que escribí Pasajes del terrorista Lo hice Fue el primero que hice Significativo Porque fue el primero Luego fue El primer corrido que me grabaron La MS Escuela de Rancho Fue significativo Fue la primera vez que escuché mi canción En un disco Dije Ay Luego el 25 de diciembre El primer corrido que me pagaron De diciembre Le voy a llegar más Fue el primer corrido que me pagaron Y este ¿Esa tú la interpretaste? Y Julián Álvarez también la grabó Me la grabó Primero Julián Julián Álvarez Y ya después la grabé yo después Órale Simón Empujando la línea también es tuya ¿No? También Empujando la línea Es otro corrido muy Muy bueno también Y Estilo especial Fue el primer corrido que escuché en la radio Mío No tienes Está repleto de éxitos En estos días Pues que muy significativo Las Tecates Las Tecates Pues más canción Pues pero Pero sí Sí Son varias rolas Tienes premios ¿Verdad? Tienes un BMI Sí Pero es que El premio BMI Pues es Es por Por compositor Pues Y me dieron Tengo Dos me han dado Por el Voy a apistarme el dolor Y por Soltero disponible Pero esos te los dan por Por méritos radiales De que Va Pues que estuvo en En el chart No sé Tantas semanas Premios de esos Y nominaciones También Latin Grammy Me nominaron También Empezando Que en ese momento No sabía ni que Que era un Latin Grammy La neta Me salí nominado Y no sabía ni que pedra Y ya después de Otra Grande Dije Ah ya sé que es un Latin Grammy Es como un Oscar Si está chingón Si está chilo Pero cuando salí nominado Pues no sabía Que 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 le falta Régulo por cumplir Que me falta Que me falta Por cumplir Pues no me quiero Quedar con las ganas De ser un disco de rock O algo así alternativo Que ya Ya estoy trabajando En algo así Quiero No me quiero limitar Nomás a Pues a A esto Con motivo Por amor al arte Quiero seguir aprendiendo Y hacer cosas nuevas Eso Pues así O sea Profesionalmente En planes de mi carrera Pues es eso Seguir haciendo música Pues Seguir Haciendo En algún momento De mi vida Quisiera escribir Un libro Un guión Para algo No sé Yo creo que Ahí ya Estaría satisfecho ¿Y materialmente? Materialmente ¿Ya compraste el carro A tu sueño? Sí Ya lo compré Bueno Y me lo regalaron Y dos Mi carro favorito Siempre ha sido El Camaro El 68 Viejito Pues me lo regalaron Cuando estaba En Del Records Me lo regaló Ángel Del Villar Y me regaló Dos del mismo año No más Sí Y ahí los tengo todavía Eso Siempre ha sido El carro de mis sueños Y Corvette también Siempre ha sido De mis sueños Y en un momento Tuve uno Me falta Comprarme Un Mustang 90 Que fue el primer carro Que tuve Ah no Miento Una 400 Una China 400 Una 2001 Esa está bien chingona La neta Tuve una de morro Y dije Tengo que volver A encontrarla Y está bien cara Ese cotizante Pues ya Pues casi no hay Me imagino Si están Están bien jodidos Los carros están subiendo Un chingo de volumen Vamos con otras Dos preguntitas Dice Omar ¿Alguna vez viste La muerte de frente? La muerte de frente Sí Bien raro Yo Este En Obregón Iba saliendo De la colonia De dejar A mi esposa Que en ese tiempo Era mi novio Y yo tenía Un Mustang Tenía un Mustang De este 90 Y tenía polarizado Hasta el culo La neta Negro Los pinches vidrios Que no miraba De noche De pura madre Y este Y iba saliendo De la visita Con mi novia Y pues en una calle Oscura más o menos Iba a salir Para la carretera Porque vivía En una colonia Así Afuera de la ciudad Y iba saliendo En la carretera Y acababa Pasar un accidente Y estaba un carro Volteado Con un chingo De humo Pues yo miraba Entre los negros Del vidrio Pues Que pedo La verga Ya bajé el vidrio Y miré Un pichicarro Patas para arriba Y acabó Un accidente Dije Que pedo Ya bajé el vidrio Bien Y quedó Volteando para abajo Y estaba una Pobrecita Una doña Y casi le pasaba Por encima No mames O ya estaba muerta Sí Pero lo miré De cerquita Así de que Bajé el vidrio Y ahí estaba La doña Así Con la cara Así Empolvada Así pues Con el pelo Todo así Toda chueca Y me quedé Verga Dije No mames Y ya Me quedé así Y miré un vato Que venía así Hey güey Que un teléfono Para hablar a la policía Que un accidente Y ya Y este Y pues eso Lo más serio Y le patinaste Y acá No pobrecito De la doña Como dices tú Pues está mal Bueno Esto también Dice Marco Ramos Agarras temas De compositores Nuevos Sí No Sí Siempre he sido Muy abierto En ese aspecto Siempre No me gusta Limitarme Nomás a lo mío Siempre me gusta Pues tener variedad Depende del tema Si el tema Está chingón La neta Pues lo grabo Sí Es que Te digo Ah mira aquí te dicen Eres un chingón Este es lo que te digo O sea siempre les pregunto También eso A los artistas Pues lo mismo Que queremos Impulsar a los A los nuevos talentos Entonces siempre Los motivo yo A que Si son compositores Pues que si A tu correo Te puedes mandar Y también les digo La realidad No es que Le mandes Te va a saltar La canción Pero si tu tema Es bueno Se puede Sí Es difícil Para un compositor Es difícil Siempre tienen que Acostumbrarse A que lo batean A uno Sí Siempre te batean Y no por eso Vas a dejar De escribir Y puede ser un tema Bien chingón La neta Lo que sea Pero pues Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Si a mí llega Un compositor Alguien que no conozco Y me dice Hey tengo este tema Ok Lo escucho Está buena la rola Pero pues Pero Si llega Por ejemplo Giovanni Cabrera Esta esta rola Como tengo la amistad Con él Pues automáticamente Y ella tiene Un historial Detrás de él Pues una trayectoria Donde sabes Que algo va a funcionar Entonces Influye mucho Siempre ese factor Siempre es Pero no por eso Vas a dejar de soñar Tal vez Yo siempre digo Para mí Por ejemplo Y todos los artistas Todos tienen Sus métodos De escoger canciones A mí Para mí me funciona mucho Que el que canta la canción Que se escuche Bien pues Que se escuche Bien Que transmita Como ese sentimiento O algo así Que yo escucha Y diga La verga Me atrapó la rola Hasta ahí un perro Me atrapó Porque he escuchado Rolas así pues Y me las mandan Así pues Las escucho Pero pues Las graban Y se entienden A veces porque los compositores Pues a veces no tienen Pues voz para Pues enseñarte una rola Pues como pueden La hacen Pero Para mí Personalmente Influye mucho Que se escuche De calidad Que se escuche Bonita Que se escuche Con sentimiento Con huevos Que se transmita Pues que diga yo Ah la verga Esta perra Y Y Si Se da así pues Pero siempre vas a competir Con el que ya tiene trayectoria Y siempre lo digo También aquí En el podcast Me gustaría que si me puedes Regalar un consejo Brevemente Para Justamente para ellos Para las nuevas generaciones Que están intentando Pues de una forma O Pegar con su grupo Como solistas O compositores Pues mira Yo siempre digo Y Y perdón Y lo pido Porque justamente Como hablamos al principio Tu voz tiene un peso Entonces Ellos que van empezando Pues Les puede quedar algo No Claro Claro Yo siempre digo Siempre Digo Los Muchos factores Y siempre digo Por lo que me pasó a mí Pues Primero que nada Tienes que tener talento Obviamente Tienes que tener talento Luego Yo siempre he dicho Que es muy importante Desarrollar tu propio estilo Siempre Ser diferente Esto siempre va La gente va a decir Ah cabrón ¿Quién es? Siempre O si vas a copiarle a alguien Pues copiale bien Pero yo siempre Siempre trato de considerar Que hagan un pinche estilo Único Que seas Único Luego La perseverancia No dejes que tu ego Se meta en tu camino No lo hagas porque Ah quiero Quiero pegar Porque quiero pegar Y quiero sobresalir A como de lugar Y estás haciendo las cosas mal Pues porque Me ha tocado ver Muchos artistas que Quieren pegar Quieren pegar a huevo A huevo Y se van brincando De un estilo A otro Y ya Cuando ¿Quién verga ser? Defínete quién eres Pues porque la gente Eso mira Pues también Quieren identificarse Es personalidad Y si te estás brincando De estilos Para ver en dónde pegas Pues no vale verga Entonces La tenacidad Perseverancia Obviamente Estar ahí No Estar chingando Porque llega tu momento Como entiendo Todos somos diferentes A mí Yo de los 15 años Hasta los 28 Cuando me dices Pero pues Subconscientemente Estaba Pues puliéndome En todos esos años Sí, sí Claro Y este Y pues yo siempre voy a decir La suerte Siempre La suerte Sea del significado que sea Para cada quien Cuando sea tu momento Va a llegar tu momento Indicado Y pues eso es Siempre estar Eso El talento Y originalidad Muchas gracias La neta Qué chingón La neta Qué chingón Porque Eso de suerte También es fundamental Pues Sí La neta ¿Qué se viene para Regulo Caro En estos momentos? Pues ahorita Pues ahorita Saliendo de la pandemia Pues este Pues es El El regresar aquí a México A trabajar Eso es lo que estamos Haciendo Haciendo El plan A corto plazo Es Venir a chambear Para estos lados Este Y Pues dar a conocer El disco nuevo Pues obviamente Ya Que ya es un disco Viejo ahorita Para los estándares De la música Ahorita Ese disco ya está viejo Ya la gente Ya quiere algo nuevo Pero pues viene De material muy bueno Pues está chido El disco La neta Está curado Está muy diferente Y pues ahorita Más adelante Pues quiero empezar A hacer más colaboraciones Con otros artistas Colaboraciones De regional No de urbano Con quien te gustaría Grabar Pues Nunca me gusta Salar las cosas Pero Siempre digo pues Siempre lo dejo A la suerte A la suerte Si Junto veo a alguien Y Le digo Pues hay que hacer algo Chingón Hay que hacerlo Bueno Ahorita con el que ya Me lo contó En Guadalajara Hace poquito Fue con Fidel De marca registrada Y Pues quedamos Y que Ah Simón Nos encontramos Pues como digo La suerte Y ya han trabajado juntos No o no No nunca hemos hecho nada Juntos Si lo conozco Ya hace años lo conozco Pero nunca hemos hecho nada Y pues ahí quedamos Ah pues si Hay que hacer algo Chingón No pues Simón Hacemos Ya no más falta De hacerlo Pero nunca me gusta decir Que algo Porque pues Si no se da Pues ya Que me cartucho Un saludo Para mi compa Fidel Pero pues ahí Ya Pues con él Es el único Que he platicado Últimamente De hacer alguna Oye Una buena colaboración Que hiciste Fue con La Fuga del Dorian Con la Fuga del Dorian Fíjate también Por suerte Está en chilo Esa historia Vale la pena Contarla Porque pues Por Ariel Paz descanse Este Yo me acuerdo Que yo escuché La Fuga del Dorian Con Ariel Y Y el Ariel Pues apenas Iba empezando A sonar Localmente Por decirlo Aquí nomás Aquí en esta área Y en el otro lado Casi no pegaba Muy bien todavía Y yo me acuerdo Que yo Hice un disco En guitarra también Y hice un cover De La Fuga del Dorian Y hasta le mandé Saludos En el corrido Mi compa Ariel Camacho Hasta Aguamuchi Y la chingada Y este Y pues El corrido Pues me funcionó También a mí Me comenzó A funcionar un poquito Y este Y pues ya ves Que esa canción Es original Del grupo Del grupo Fernández Y ya Pues el Creo que me contactaron Creo que ellos Me contactaron Y me dijeron Eh pues Estaría chingón De este Tú la grabaste La Ariel también Estaría curado Pues que hiciéramos Pues colaborar Entre los tres Y hacerlo Y así fue Así Ah Simón Y ya me vine Para acá Para Culiacán Y aquí conocí A la Ariel Esa vez Y de volada Hicimos el video Y pues ya Se hizo chila La rola La neta está Está bien perra La rola Y ya pues A raíz de eso Pues ya la Ariel Fue con eso Fue a Del Records Te tocó conocer a Ariel Lo conocí brevemente La verdad No lo conocí mucho Y este Mucha gente A veces me Piensa Pues tiene la idea De que Éramos mejores amigos Y así porque Porque compartimos Una gira juntos Teníamos algunos Videitos juntos Hicimos ese dueto juntos Y Y la gente se quedó Con la idea Me hubiera gustado Obviamente Pues claro que sí Seguir este Camareándola con él Pero realmente Lo conocí muy poco tiempo Eh Eh Compartimos gira juntos Y brevemente Y pues ahí hicimos Algunos videos Que se hicieron bien virales Pues pues Que falleció Y pues todos esos videos Que ya estaban ahí Pues Pues yo salí en varios De esos videos Y este Y lo conocí poco La neta nomás Me tocó una vez Convivir con él Fíjate Y al poco tiempo Fue cuando murió Y porque Siempre nos estábamos En la gira Nos cotorreábamos Poquito Pero una vez Pero una vez nomás Estuve en mi casa Una noche Y ahí estuvimos pisteando Y pues dije Ay que a toda madre Este güey Que chido Es camarada Sí es camarada Machín Y este Y esa vez nomás Lo fue La última vez Que lo miré Y este Pero pues nunca Llegó esa amistad Tan así Tan apegada Tan apegada Pues como Como lo tuvieron Otros artistas Que yo conozco Como Fidel Como Fidel Como todos ellos Pues que realmente Pues pienso Que les haya pesado Más Más Porque cuando él murió Pues yo Realmente yo me quedé Pues como que Ay güey Yo estaba en plan De promoción Yo cuando Cuando me salió Noticias Que se murió El Ariel Y yo Tampoco Pues a la madre Pues que me quedé Así como un poquito Así como sacado De onda Dije pues Chale Y dije pues Ni pedo Ni moro La vida sigue Y este Y Y me acuerdo Que Porque Se me hace curioso Porque mucha gente Me decía Ah Eres un pinche Un comentario Que leí una vez Que no Que culero Que nunca Que este Que nunca le dices Que no lo recuerdas O no lo mencionas Tanto Porque si era Tu mejor Si eran tus mejores amigos Y yo Acabo La gente Saca Saca sus teorías Pues y yo Yo pues Realmente Si sinceramente Casi no lo mencionaba Mucho después Como otros artistas Porque Como te digo Pues nunca llegó Si al final de cuentas Era tu colega Ajá Y nunca se llegó A entablar Esa amistad Que hubiera querido Obviamente Obviamente Pesa su Su muerte Pero pues Para mí Pues no Pesó tanto 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 Como para otras personas Como para otras personas Y este Lo normal Lo normal Si Si me agüité Pues porque Como te digo Lo acababa de mirar Hace poquito Pues yo creo que Menos de un mes Que había estado ahí Pues y Que fue cuando dije Que va a la madre Que a toda madre Este güey Que chilo Dije Y pues Y quedamos De que no Pues cuando vaya Para Guamuchil Pues hay que mirarnos Y yo pues iba mucho Para Guamuchil También dije Ah pues cuando vaya Para atrás Te voy a buscar Y Simón Y estábamos contentos Porque la gira Que estábamos haciendo Y en su momento Hablamos de que Pues hay que hacer algo más Y la chingada Y este Y este Y pues si Si me empezó En ese momento Pues Pero ya Lo vas asimilando Obviamente Ah lo asimilas Regulo Pues muchísimas gracias Gracias Muy chingón Muy buena plática Espero que les haya gustado Ahí Quiero mandar un saludo A toda la gente De California ¿Dónde es la? En California No Los Ángeles California En específico ahí Porque ahí Es donde más se reproduce El podcast En Spotify Ah que toda madre Entonces Que bueno Digo a toda la gente De Estados Unidos Pero para que se ponga La pila La gente de Atlanta Porque ahora me etiquetaban Saludos desde Atlanta Y que perro Que a veces no asimilas Hasta donde llega Tu contenido Exacto Eso está bien chingón Y nunca sabes Entonces Regulo Pues muchísimas gracias Gracias Espero Te la hayas pasado bien Simón Si claro Este Estamos en proceso Siempre lo digo Estamos en proceso De segundas partes Ah pues Hay mucho Pero eso ya va a ser Eso ya va a ser Ya Fuera de aquí No va a ser en un estudio Puede ser en En tu rancho Puede ser en Estados Unidos Donde nos de Ya vas a ir platicando Comiendo tu comida favorita A lo mejor chingándonos Un platito de frijoles Ahí en el rancho Y Sí Comando con los monitos acá Algo Algo diferente Entregarles otro contenido A la gente Porque ya a la gente También le gusta Como conocer Donde vive Regulo Caro O sus pasatiempos Y todo ese rollo Entonces Estás invitado Claro que sí Entonces No sé Algo que quieras Agregar No pues Agradecerte el espacio Agradecer a la gente Que nos sigue A todos Todo el público en general Muchas gracias Por todo el apoyo En todos estos años Y pues aquí andamos Haciendo ruido todavía Regulo Muchísimas gracias Gracias A la orden Claro que sí Y recuerda que esta plática fue Acá entre nos Con el ranch Con el ranch Que nos siguen 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 Gracias.